¡Hola! El video de exposición de motivos debe tener una duración de 1 a 3 minutos. Lo subirás a YouTube y nos compartirás el enlace. Recuerda que es súper importante que permitas el acceso a cualquier persona que cuente con dicho enlace. Podrás grabar este video con cualquier dispositivo electrónico, pero si es con una tablet o un celular, deben ser de manera fija y en formato horizontal. Por último, recuerda tres puntos súper importantes. Una buena iluminación, un buen audio con el menor ruido posible y sobre todo una dicción clara. Cuando grabé mi video de exposición de motivos estaba muy nerviosa, así que te quiero dar algunas recomendaciones. Primero, prepara un buen vaso de agua, ya que probablemente tendrás que grabar este video en más de una ocasión. También te recomiendo que grabes con la luz indirecta del sol, estando de pie, con buena postura y mirando directo al lente de la cámara. Por otro lado, te recomiendo que escribas todo lo que nos quieres decir. Que hagas cuantos borradores sean necesarios y que repitas la grabación hasta que te sientas satisfecho o satisfecha con el resultado. Tómate tu tiempo, respira, habla claro y con honestidad. Queremos conocerte. Y la mayor incógnita, ¿qué debo decir en el video? Bien, nosotros queremos saber por qué o para qué quieres la beca soy guapo.